Bueno gente, así quedó la base Después del raideo Nos pudieron raidear bien, pero Ellos no contaban con nuestra astucia, lo más que ahorita no quiero abrir nada Porque pueden llegar a estar por ahí Bueno gente, ahora si ya tenemos cerrado ahí Tenemos las tarjetas para hacer PPSH, engranajes Lo de los hornos, esto de aquí Muy bien Todo lo que alcanzamos a meter porque nos iban a raidear Justo lo que necesitamos para volver a ponerse encima Te estoy diciendo que ¿Cuántos son? Dos ¿En caballo o a pie? No, no, a pie Aquí lo veo, tranquilo Noqueado 26 Puché contigo Estoy yendo wey A la verga, aquí hay un oso wey ¿Ya lo looteaste esto wey? Juga De una 12 12 papa nos dio Había una que va a pasar con estos 12 embers wey Al mar wey No los pienso meter a la base ni loco wey Derechito al mar wey Que batallando Vele wey, yo le tiro con el carro de aquí para que no me escuche el ember ¿Ya lo viste? ¿Va por 30? ¿Qué? ¿Va por 40? ¿No le tiro? No, estoy muy lejos wey Ey, no mames wey Ya cayó wey Ya cayó ¿Lo sé? que pido con la cara wey cuanta caída de bala tiene no le pego ni una wey no le pego ni una wey no se cuanta caída de bala tiene la cara si ese es el vecino wey es el vecino es el vecino es de los que nos raidieron agarrate que viene otra vez a la virga agarrate que vienen agarrate que vienen agarrate que vienen los vecinos otra vez ahi lo veo lo veo ahi estan ya simon tapa ahi no no estan ahi con donde esta la m70 wey la m700 donde la dejaste me encerraste cabron ah no pensé que me habias encerrado dejo poquita madera afuera quita ahi hay piedra hay piedra y metal wey pero el que la cierres con piedra es que no se vea que estamos guardando cosas ahi si 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 porque si le pones metas a el binomio que hay algo ahi wey si si porque si le pones metas a el binomio que hay algo ahi wey es que un paracard 3 y 64 al otro dale simon 3 y 64 al otro ahora si cuidado han de traer la WM la WDP uno abajo y uno arriba no quedo al de arriba se mato y el PD37 uno se escondio 34 al otro ya lo estoy pegando ese WM pelan toda la WM para carkear me hace falta sacar toda la caida aquí no tiene caida wey ya llegó el otro otra vez a ver ven 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 ya llegó el otro eh si vamos a poner feo esto uff no de acuérdate no hay que bajar hasta que este tombado si mon no por la ventanita wey de arriba wey estoy bien pegado a la pared ya no hay de tre casco wey pilas pilas ya no hay de tre casco wey pilas si hay balas wey Si, de abajo ¿Hasta donde abajo? Abajo Abajo el núcleo ¿Y para que la dejaste ahí? La dejé haciéndose verga para salir No me pegan ni una, son malisimos wey No me pegan ni una, son malisimos wey ¿Esa bala lo atravesó o que? ¿Esa bala lo atravesó o que? Lo tumbé wey ¿Les puchamos o que? Lo que ellos, después de un rato de estar pepeando con ellos ahí, tirando unos carcasos de lado a lado Pues decidí, como tenía muy poca carga, como pueden ver tenía 11% cuando regresé Tenía como 5 cuando me fui, entonces decidimos que desconectara yo y el chacal cuidara Y cuando empezara el raideo entrar yo, y eso fue lo que sucedió Lamentablemente no, no grabé desde que inicié Y nos perdimos el momento donde maté a estos dos y desloteamos las bombas Entro, 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 entro Me está escuchando wey Tienes que darme cover wey, voy a dejar esto dentro wey Traigo todos los C4s wey, traigo un chingo de C4s Que no, que no regresen eh, que no se peguen a la pared wey Tengo que sacar todo el loot No sé si me escuchas wey Chacal C4s 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 C3s C4s 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 Ok, ¿coldea? Sí, yo lo coldeo ¿De qué lado está, güey? De verdad, este vaso está aquí a la derecha, güey Me ha pegado a la pared, por fuera Reparé puertas, reparé puertas Como pueden ver, gente, ellos pensaron que nuestra entrada estaba igual como el primer raideo Pero eso es un consejo que les doy Cuando lo raideen y se vayan a quedar en la base O sea, que no les hayan quitado todo el loot Cambian las entradas para que el enemigo no sepa por dónde entrarles al momento de raidear No sé si ya se haya ido por el mar o no No es lo que yo hago que cambie para atrás Lo que puedo hacer, güey, es tirar O sea, ya dejé las bombas adentro, güey Ya se pelaron la roña con eso Ahí está, he estado ya Le voy a saltar, güey Ahí se va, se va, si quiere, si quiere, si quiere No, 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 no Lo que te digo, no porque el otro vato lo está Pero no te va a hacer nada de tan lejos, güey No, cómo no, güey ¿Me bajó la mitad? Nada más está mamando, déjalo, estoy entrando Cuidado, eh Ya no vienen, ya no vienen, güey Ahí está el pato, está allá, güey Nada más lo está... ¿Ya abrió o no? No, no Se quiere ir en el caballo, lo maté, güey No, le pegué, le pegué, pues Están, este, cagando palo con sus balitas, güey Que tiene nada más Venía otro desde su base, lo maté Lo tengo aquí abajo de mí, güey Agílate 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 Esa mamada, güey ¿Cómo no cayó ese güey? De dentro o fuera? Agílate Agáte a la derecha, güey Agáte a la derecha Agáte Agílate Agílate Agí golpe Ahí están armaduras buenas, esos güeyes, ¿no? Si, si. Yo me puse la de shock que traían ellos. Fue uno para atrás, güey. Jolea, ¿por qué? No, no, no estoy joleando. Ok. Estoy curando, güey. Pero si te das cuenta... Tenemos uno dentro. 100% Para parar las puertas en lo que están... ¿Aquí? Oh, no, no, no. Sí, aquí adentro sí, güey. Sí, sí está uno. ¿Me escuchas? Simón, Simón. ¿Qué pedo? ¿No entraron? No escuchas, güey. No, no, no. Porque me vine para acá para el juego, pues. Compra, me estás estorbando. Me va a matar. Te va a matar, güey. Ya se está. Ya se fueron. Ahí está uno en la casita, güey. Sí, pero no. Ya no tiene coque. Ya les quite todo. Lo último que traían una TNT les quedaba, güey. A huevo, perros. ¿Qué quieren venir a raidar a estos princes, bros? Y sí, lo que ellos, a pesar de que se me apagó el celular dos veces en estos dos rodeos que nos han hecho, este... Siempre me agarran con poca pila, pero este lo pudimos defender, no se llevaron nada y les quitamos sus bombas con las cuales les vamos a hacer algo. Y, pues, al día siguiente, adivinen quiénes volvieron otra vez a la base. Como que los amigos se quedaron muy, muy ardidos o a fuerzas querían sacarlos del servidor. Pero, de nueva cuenta, Chacalentó primero que yo, los detuvo y se la rifó, así que el Chacalón nos salvó esta vez del raideo. Le quitamos de nueva cuenta bombas y todo. Este... Y, pues, ya no, era mucho, era mucha la ofensa en el servidor, así que... Nos dispusimos a dejarles caer todo el peso de la relay, de la DEI, así que... Lo van a ver en el próximo capítulo, gente. Espero que les haya gustado este video. Nos raidearon tres o cuatro veces estos muchachos. Intentaron, una sí lo lograron y las otras dos no pudieron. Algo que tiene que cambiar el juego, a mi parecer, gente, es que no puedas adueñarte de las bases. ¿Por qué? Por ejemplo, su base de raideo la pusieron desde el primer raideo. Y, aunque la destruyas, ellos llegaban y pum, 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 la reparaban de manera rápida. No puedes eliminárselas. Y eso, para mí, en una cuestión así, por ejemplo, que de un clan te estén queriendo hacer acoso. O que te estén enfadando todo el servidor a ti, no solamente. O sea, te ponen bases ahí enfrente y no te puedes deshacer de ellos. O sea, no puedes hacer nada para deshacértelo. A menos que vayas a raidearlos hasta su base, como lo hicimos nosotros en este servidor. Que les tengo una sorpresota, eh. Porque a pesar de ser solamente dos jugadores, conseguimos algo bastante bueno en este server. Así que lo van a ver en el próximo capítulo, gente. Nada más que agradecerles. Les mando un beso, un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.